Cuando estoy contigo No sé si en la brisa hay mejor sonido que en tu alegre risa Si pones tus manos cerca de las mías Dudo de que existan madrugadas frías Cuando estoy contigo no existen fracasos Todo cuanto quiero lo encuentro en tus brazos Cuando estoy contigo me lleno del orgullo Quisiera que grites que sois todo tuyo Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo no sé si en la brisa hay mejor sonido que en tu alegre risa Si pones tus manos cerca de las mías Dudo de que existan madrugadas frías Cuando estoy contigo no sé que es más tierna Tu figura frágil o un ave que invernal Cuando estoy contigo yo cambio la gloria Por la dicha enorme de estar en tu historia Cuando estoy contigo no existen fracasos Todo cuanto quiero lo encuentro en tus brazos Cuando estoy contigo me lleno de orgullo Quisiera que grites que soy todo tuyo Quisiera que grites que soy todo tuyo Cuando estoy contigo cuando estoy contigo Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo